Un torneo bárbaro, un torneo muy sacrificado, muchísimo trabajo. Nunca nos olvidamos con Diego Magalli, nunca nos olvidamos de cómo arrancamos este año. Y ahora tener todos los jugadores, hoy jugamos con todos los jugadores nuestros, porque San Carlos no nos mandó a los chicos. Y ganar para nosotros una final for, es la tercera final for, como ganar la Copa de Bronce del campeonato. Para nosotros es un logro terrible, representa tanto como haber ganado todo el campeonato. Así que contento, como decía, de menos a más siempre. Y vamos a seguir laburando, vamos a seguir laburando porque estos chicos tienen futuro. Sí, mantener la concentración en un equipo de 15 años, de M15, es un poco complicado. Yo resalto siempre eso de los chicos, que si estuvieran los 15 concentrados, hubiéramos peleado por los primeros puestos, estoy seguro, porque hay potencial para esto. El tema es que, bueno, por ahí las desconcentraciones nos llevan a no aprovechar la pelota nuestra. Por ahí dominamos el partido, tuvimos, yo creo que posesión del 75% de pelota. Dominamos el partido, pero no supimos por ahí aprovechar tantas ocasiones. Pero bueno, le hicimos 31 puntos, podríamos haber hecho 60. Pero bueno, yo también entiendo al chico, estaba nervioso, esto para ellos también es una final. Algunos chicos ni durmieron anoche pensando en este partido, así que, nada, muy contento. Muy contento y muy orgulloso del grupo. Este es un torneo en el cual hay 5 clubes grandes y el resto. Bueno, nosotros estamos en el resto, pero nosotros, por ejemplo, al sexto, al que terminó, no, al que terminó quinto este año le empatamos, en su cancha, así que es Charoga. O sea que estamos teniendo un buen nivel, estamos teniendo un buen nivel. Ahora sabemos que no tenemos que bajar los brazos, mirar para adelante y seguir trabajando. ¡Gracias!